En desarrollo de acciones focalizadas para neutralizar los delitos en el Departamento del Cesar, personal de la seccional de tránsito y transporte, en trabajo articulado con el Ejército Nacional, permiten la captura de un hombre por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y o municiones. El procedimiento policial se realizó en el kilómetro 42 vía San Roque-Bosconia, zona rural del municipio del Paso, donde se realizó la captura de Janner David Sánchez Armiento de 21 años, natural de Barranquilla y residente del corregimiento La Loma, jurisdicción del Paso Cesar, momentos en que se movilizaba como pasajero del vehículo a quien se le encontró al interior de su equipaje un arma de fuego tipo escopeta de fabricación artesanal calibre 12 milímetros sin permiso para porte o tenencia y un arma de fogueo tipo revolver calibre 9 milímetros niquelado. Se le dan a conocer los derechos que le asisten como persona capturada siendo trasladado hasta la Fiscalía de Chiriguanay puesto a disposición como presunto responsable del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencia pública, un juez con control de garantías le dictó medida de aseguramiento en lugar de residencia. Avipulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com. Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo Valledupar, Avipulet de la Costa.